Cateando, cateando. Acá, galeras. Bienvenidos a su avance informativo en CNN, en Noticias in Spanish. Yo soy Roserito. Yo soy esta, vea. Allá apareció el letrero. ¿Por qué ya lo dices? Pues que lea la gente, que aprendan a leer. Pero yo dice U. Ah, pues que pongan U. Bueno, y estas son las noticias más importantes. ¡Importantes! Recuerden que estamos con el patrocinio de Tenis el Manicomio. Sí, Tenis el Manicomio para que corras como loco. Bueno, y ahora vamos con nuestro corresponsal, Don Mañoco Mirolindo, que ha encontrado en un zoológico un gatillo. ¡Oh, dos centímetros un gat... Pues sí, pues efectivamente. Estamos aquí desde uno de los estados de Venezuela, donde... donde salen tantos espantos. Aquí donde existe el espanto es en piernas, y sale ahí y le pega a uno unas carreras. Quiero salir apantado por todas las llanuras que tenemos aquí en esta hermana República de Venezuela. Pero estoy para corroborar la noticia del hombre, efectivamente. Sí, un hombre que tiene muchos animales. Tiene un caballillo, una vaquilla. Pero esa no es la noticia. La noticia es que tiene un perrillo que mide dos centímetros. ¿Es verdad que usted tiene un perrillo que mide dos centímetros? No, un perrillo no, es un gatillo. Ah, un gatillo. ¿Sí lo ves? ¿Cómo, cómo? Es un gatillo y mide dos centímetros. ¿Sí lo ves? Oiga, joven, muchas gracias. Noticias Gochas. Sí. Un hermano venezolano, Gocho, peleó con su pareja porque la invitó a almorzar. O sea, el esposo invitó a la esposa a almorzar. La invitó así a que almorzar y comien y tal, ¿no? Sí, y tal. Y ella pidió una paella. Por eso pelear. ¿Pero por qué? Porque ella no pidió una paella. Bueno, y ahora vamos con el estado del tiempo. Señores, hay que cuidar el planeta. No boten basura a los ríos. Porque los ríos son unos vecinos que son más peliones. Sí, no hay que botar basura ya. Se agarran. Sí. Aquí, 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 y aquí. Ahora un solazo. Cosa más grande. ¿Qué, qué? Cosa más grande. ¿Qué, qué? Cosa más grande. Bueno, después de ese estado del tiempo, presentan Chen. Animado. Animado. Sí, sí. Como aquí también pensamos en la buena mesa, les tenemos una receta exquisita. Esa es la receta del Dianche Neni. ¿Esa? Esta, no. Esta, esta. Esta. Es más, les voy a dar sin maruna. Esta y esta. ¡Uy, qué recetas! ¡Uy, qué bueno! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo mejor del deporte con el mejor de los deportes argentinos. Tenía que ser. Creo que sí, vamos a una noticia increíble de esas que uno no puede creer. ¿Cómo les parece que un deportista en los anteriores juegos de Beijing, muy de malas, muy de malas, ¿cómo les parece que rompió un récord y le tocó pagarlo? El récord estaba nuevo, le tocó pagarlo. Sigan ustedes allá con la noticia. Chivola, Roserito. Porque me estoy enamorando de mí. Jamás por nadie había sentido algo así. Y esto me asusta, me hace suf... ¿Vos me seguiste grabando? Cortá, cortá, que me estoy desgastando, ve, cortá. Cortá, que me estás desgastando, ve, cortá. Bueno, después de esos deportes que se ha sabido echar nuestro amigo de los deportes, vamos con lo que más le gusta, el secreto del día. El secreto del día de hoy es el siguiente, para que los bebés caminen rápido. Que hay niños, pues, a uno de padres le gusta que los bebés caminen rápido. Para que un bebé camine rápido, el secreto es el siguiente. ¿Cuál? ¿No? ¿Quién? No, aunque no... Si así caminen... Si así aprenden... Bienvenido. Lo que no es un secreto es que hasta aquí su avance informativo en CNN y Noticias In Hispanes. Yo soy el que decía ahí... Y yo soy ahora, ¡cibola! ¡Oh, así toda la vía! ¡Me da un arco! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!